chavales sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que les traigo aquí una nueva versión disponible para android del famoso juego de la mongas en su versión 2023 punto 6.27 a y entre sus novedades más destacadas está la corrección de errores y la mejora del funcionamiento general del juego y claro para brindarnos una experiencia aún más fluida y emocionante además se han añadido nuevos cosméticos de cumpleaños totalmente gratuitos ahora podrás personalizar aún más tu personaje y destacarte entre tus amigos durante las partidas pero eso no es todo también se han realizado mejoras en diversos aspectos del juego y ya nos encontramos en la versión 2023 punto 6.27 a y claro en esta versión vamos a poder iniciar sesión con nuestra cuenta de gmail y vamos a tener todo desbloqueado para que podamos personalizar a nuestro personaje y bueno tanto como en la versión anterior también vamos a tener el mod menu que aquí lo vamos a poder minimizar y lo vamos a poder cerrar en la opción de high kill entretenimiento traición y mucha diversión te esperan en esta nueva versión de among us así que dale la comparte y recuerda suscribirte para más contenido como este